Bueno, retomando nuestras charlas por Zoom, nos comunicamos con Hernán Salvi y gentilmente nos atiende y nos cuenta qué está pasando en Tandil, en el Valle de Tandil. ¿Cómo estás Hernán? Buenas noches. Hola, Hugo, buenas noches. Bien, Hugo, por suerte todo bien. Tandil está fresco, pero ya volvimos del club, ya estamos todos guardaditos. Sí, un día aquí también de unos 13 grados, te digo, en la tarde estaba fresquito, ya 13, 12 grados se puso para meterse adentro. A pesar que a la mañana, sí, un poco de sol nos acompañó y la actividad se desarrolló perfecta. La verdad que muy, muy bien. Sí, acá en Tandil también, por suerte el tiempo, ya te digo, acompañó un poco, pero no hizo gran frío. Sí, se bancó, unos 14 grados, en Valle siempre hay un poquito de viento, pero jugábamos, pudimos jugar. Esa es la idea de esta cuarentena. Perfecto. Han tenido mucha actividad esta semana. ¿Por dónde comenzamos? Uy, mirá, esta semana hubo de todo, Hugo. Hubo de todo. Nosotros, los chicos de Valle, por suerte, esta semana arrancamos con una invitación que nos hizo el Tandil Club, que nos invitaron a jugar la Copa Raider, la Copa Raider tradicional de ellos, de la escuela de ellos, netamente un torneo de ellos, y este año nos invitaron a participar a todos los con Handicall nuestros. Así que arrancamos el miércoles en el Tandil, del miércoles a viernes. Así que una alegría inmensa, que nos hayan invitado. La verdad que por este medio quiero agradecer a los profes, a Nacho Anano, y agradecer a Buenamico, presidente del club, y al Flaco Gotti, que es el encargado de menores, habernos invitado. La verdad que los chicos nuestros la pasaron bárbaro, y nosotros somos una escuela más chica, entonces no tenemos esa calidad de torneo en el sentido de tres días correlativos. Así que no hay grimes. Por ahí arrancamos esta semana. Una buena experiencia, ¿no?, para los chicos, participar de la Raiders. Y es re bueno, porque la verdad que lo hacen con un formato igual que la Raiders, ¿no? Con varias modalidades, y dividen el club en dos áreas. Dos áreas, cuando se jugó la Raiders, calculamos que hablamos de 40 y pico chicos que jugaron. Así que, muy linda, muy linda. A mí me tocó ir a jugar la polla un día, y viste que los viejos, los quejosos, había montones, había chicos por todos lados. Pero bueno, a nosotros los que andamos a través de esto nos encanta. Ver una cancha llena de chicos, es un placer, Hugo. Qué bien. Aparte, lo más importante, ¿no? Unir. Siempre unir. Unir, es decir, que se junten los clubes, que se junten los chicos, porque en definitiva son amistades que van a ser para toda la vida. Así que van a seguir jugando en un futuro, más allá de que sean chicos o no. A medida que transcurra el tiempo van a quedar buenos recuerdos y se van a seguir juntando. Me parece que es mejor. Nosotros en Dandil tenemos dos clubes, y bueno, realmente los chicos se ven siempre por federación, pero hoy unirlos acá, como los unimos con un ranking de primavera el año pasado, está buenísimo. La verdad que está buenísimo. Los chicos se conocen, pero una cosa que se conozcan y otra que jueguen juntos. Una copa como esta. La verdad que fue una muy linda experiencia. Uno del lado de Estados Unidos, otro del lado de Europa. Así que no fue linda. Bien mezclado. Bien, muy bien, muy bien. Se jugó también la Copa Gran Maestro. Es decir, estuvieron participando. El Valle juntó un buen grupo de chicos, ¿no? Eso es lo que escuché por aquí. El Valle, ayer, bueno, ayer viernes hicimos jugar. Habíamos jugado en el Tandil trabajando con los chicos, dándole una mano a los profes ahí. Y después todo lo que fue chiquitos sin hándicas se juntaron en Valle. Ayer, en total, presentamos 22 chicos. En total, con los hándicas que jugaron hoy. Ayer en Valle jugaron 15. 15 chiquitos, de los cuales hubo de las tres categorías, de albatros, de igles y de verdis. Y hubo unos nueve principiantes sin collitos. Hay muchos chicos nuevos. La verdad que la pasaron bárbaro y terminaron con una hamburguesada. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Aparte, también, ¿no? Es la actividad de las vacaciones. Así que ha venido perfecto. Para nosotros, este torneo es muy especial. Es la cuarta edición que se realiza. Y se ha abierto a la federación. Y esto es maravilloso. Aparte de la federación, en esta promoción que hace siempre de, bueno, trabajar para que crezcan las escuelas de menores, con Pablo Moyoni ha hecho un muy buen trabajo aquí para colaborar con acantilados en cuanto a la realización y con la familia Yesa, que son quienes auspician el... No es torneo, porque nosotros no podemos hacer torneos. Encuentro. Es un encuentro. Después, los sectores son premios que se dan, ¿no? La verdad que estuvo muy bueno. Y aparte hubo una apertura para todos los profes y los clubes, para jugar también un mes aparte, por cosas para la escolita. La verdad que estuvo muy bueno. La idea estuvo muy buena en este momento, convocar chicos, así como lo convocó esta familia, con ese torneo. La verdad que está muy bueno. Venimos extrañando los torneos de federación. Y esto es como que nos recuerda un poco. Los chicos tienen otra... Los mueven cosas cuando vuelves a jugar con la federación. Claro, claro. Contame, ¿qué profesional jugó o cómo profesional el torneo en Valle? No, nosotros en Valle, bueno, lo tenemos al bebé, pero el bebé lo quiso jugar, el bebé Martínez, la grande el bebé, pero bueno. No, y después el chiquito Acuña, el toto nos da una mano, pero bueno, como no es profesional, no pudo jugar. Jugó la juvenil, sí. Ah, bien. Bien, 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 bien. ¿Qué otro tema hemos tenido por Tandil? No, bueno, hoy tuvimos en Valle 63 jugadores en dos categorías. Estuvo muy lindo, ya te digo, fue un lindo clima. La verdad es que estaba feo, pero aguantó bastante. Y hubo un lindo, lindo juego. Lindo juego, por suerte. Dos categorías, 63 personas, un lindo lote. ¿El mejor score quién lo hizo? El mejor score lo hizo Ramiro Cobo, con 67. Ah, bueno. Y bueno, a quien le habla le pisé los talones. Yo también hice 67, pero me ganó por la vuelta. Estuviste allí. En la categoría está 16. Y en la categoría 17-24 ganó Franquito Pisioni. Franquito Pisioni es un chico nuevo, que tiene unos seis meses de handi, que ha hecho allá en el Valle. Y ganó con un score lindo también de 69. La pinta bien. Sí, la es muy bien, su 69. Segundo quedó Santi. En el enemigo, Santi, Salvi. Hoy jugó bien por el Santi. Venía jugando mal, pero hoy jugó bien. Hizo 70. Así que... Alegría para la familia. Estamos por el segundo puesto. Está buenísimo. Pero bien, bien. El club está re lindo. La verdad que está re lindo el club. Estamos, la verdad que está en su mejor momento. La cancha está en muy buenas condiciones, entonces. La cancha está en muy buenas condiciones. Sin hablar, obvio que se nota que la cancha está más corredora ahora, porque hubo varias heladas en Tandil esta semana. Y eso, un poco el piso, la cancha corre un poco más. Yo jugué con Santi, con mi hijo, hoy se notó. En ellos se nota porque la pelotita de ellos corre más, corre más. Están más contentos ellos. Hernán, continúan los domingos sin actividad ustedes, ¿no? Hasta el sábado ese tema. Sí, por eso es lo que hablábamos con Pablito Boyoni, que nosotros tuvimos que hacer el torneo Gran Maestro. Lo hicimos viernes con los chiquitos. Y bueno, hoy sábado se jugaron todos los medals de los grandes. De los conflantes. Que no tenemos domingo. Bien. Para la semana que viene, ¿qué tiene previsto? No, no. Valle, valle. Seguimos siempre con el medal de toda la semana. Y bueno, después de la semana se está logrando. Ya te digo que hay una escuelita de principiantes los miércoles. Que la da el bebé con el Danito Salvati. Y el Toto les da una mano también. El Tocito Puña ahí les da una mano. Y se van juntando principiantes. La verdad que ya hay como 15 o 20 chicos que dan fijo. Chicos grandes, digo yo, ¿no? Y la escuelita de menores la tenemos bien. La tenemos media sobrepasada por lo que somos nosotros. Tenemos 25 chicos. Así que andamos en el problema. Hacemos lo que podemos, así que bueno. Pero bueno, vamos. Despacito vamos. Está lindo. El golpe es un momento, como hablábamos en la otra vuelta, que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque la gente cae sola. Cae sola. Por decantación. Es el único deporte al aire libre que está libre, libre. Entonces la gente viene. Seguro, seguro. Bien, nos reencontramos mañana en la pantalla de Zoom. Ya con lo que va a ser la entrega de premios. Que va a llevar a cabo la familia Yesa. Y estará Pablo Moyoni. Y por lo que escuché también estará Bollini. Y tendremos un montón de amigos dando vueltas allí que nos van a seguramente contar algo con respecto al torneo. ¿Te parece? Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Hugo Bayes va a estar presente mañana ahí en esa reunión. Perfecto. Te agradezco muchísimo, Hernán. Muy amable como siempre. Muchas, muchas gracias. En cualquier momento me vuelvo a poner en contacto. No hay por qué, cuando quieras, estamos a tus órdenes. Te mando un abrazo. Muchas gracias.